El Marina Portals, de estilo tradicional y situado a solo 7 minutos a pie de la playa, ofrece magníficas vistas al mar Mediterráneo, una piscina, un spa y habitaciones con aire acondicionado y televisión vía satélite. Los huéspedes disponen de acceso gratuito al spa, compuesto de circuito de agua, sauna y baño de vapor, así como de tratamientos de cromoterapia, relajación y belleza. También consta de un gran solarium con tumbonas. Todas las amplias habitaciones del Marina Portals Mallorca cuentan con balcón privado, wifi gratuita, muebles de estilo antiguo y caja fuerte. Muchas tienen vistas al mar. El hotel propone un servicio de buffet para el desayuno y la cena. La cafetería ofrece una terraza y el bar Coral sirve diferentes bebidas. El Salles Hotel Marina Portals se encuentra a menos de 10 minutos en coche de la capital de Palma de Mallorca. Los bares y restaurantes de Portals Nose, así como su puerto deportivo, están a unos 10 minutos a pie. El hotel facilita aparcamiento privado y también hay aparcamiento público en los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.